La coronación de Carlos III finalmente sucedió y los mejores y los peores looks hicieron su entrada triunfal. Miles de personas estuvieron pendientes de su televisión para saber absolutamente todo sobre el evento del año en el que Camilla Parker y Carlos III fueron los procanonistas. Nada estuvo librado al azar y las posiciones de cada miembro de la familia real estuvo asignada desde el primer momento para que todo sea ordenado y transcurra de la mejor manera posible. Como era de esperarse, el príncipe Harry estuvo en la primera fila, mientras su hermano William fue ubicado en la tercera, lo que generó polémica entre los espectadores. Las especulaciones fueron varias, que tenía que ver con la descendencia, aunque fue descartada ya que en ese caso, era Harry quien debía estar en la primera fila. Otra de las hipótesis, que resulta la más acertada, indicaba que fue ubicado más atrás por su alejamiento de las actividades relacionadas a la realeza desde que decidió mudarse a Estados Unidos junto a su esposa, Meghan, y sus hijos Archie y Lilibet. El motivo por el cual Harry no puede estar con su familia en las actividades es la publicación de su autobiografía, en donde relató secretos de su familia y acusó a su hermano Guillermo de ser violento, y el estreno de la serie Harry y Meghan alteraron completamente los vínculos de los miembros de la familia real británica. Además, a esto se suma la ausencia de Meghan Markle en la misma. Lo cierto es que la esposa de Harry aclaró que como es el cumpleaños de Archie, el hijo que los duques de Sussex tienen en común, no podría asistir. Desde el diario The Sun, informaron que el príncipe Harry asistirá al evento, pero no formará parte de las actividades que giren alrededor de la coronación. El rey Carlos III, Camilla Parker, Kate Middleton y Guillermo de Gales, junto a sus tres hijos, realizarán la procesión, marcha o desfile, desde el Palacio Windsor hasta la Iglesia Westminster Abbey, donde será la ceremonia religiosa. Harry, duque de Sussex, no tiene permitido estar en las actividades con su familia. En efecto, no marchó con ellos en la procesión por normas que estableció el Palacio de Buckingham. Así como tampoco le fue permitido ingresar al balcón del Palacio donde los miembros reales acompañarán a Carlos III cuando salude a sus ciudadanos. Una vez finalizada la coronación Carlos III y Camilla se retiraron en un lujoso carruaje que pertenece al legado de la monarquía, mientras que los demás familiares que representan el corazón y el futuro de la corona fueron detrás, donde el príncipe Harry tampoco pudo participar debido a su decisión de abandonar su lugar y sus tareas como miembro de la realeza. ¡Suscríbete al canal!